... Hace minutos, Fiscal Rívolo decidió imputar a Cristina y a Máximo Kirchner... ...por la causa de los abusos... ...encontraron a Cristina ensartada con la... ...te pregunto porque muchos actores o militantes sienten que esta no es una justicia independiente... ...sino que va detrás de la expresidenta algo como en una especie de venganza, de vendetta... ...¿vos lo vivís así o confías de la justicia? No, yo creo que lo primero, yo creo que va con una especie de vendetta, sí, seguro... Sí, 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 los jueces son así, los jueces al principio te atienden y después te dejan de atender el teléfono... ...y después van por vos, creo que hay dos países, uno es uno y el otro somos nosotros, yo creo eso... ...y creo que eso siempre va a ser así, creo que eso siempre fue así... ...eso fue así, están los que de alguna manera bombardearon la plaza... ...y los otros que echamos a los tíos porque no usaban el luto cuando murió Evita... ...ese país es de la época de mis tíos y después en la primera resistencia de los 60... ...de la cual participaron mis padres y mis tíos, después estuvo en los 70 yo y después sigue siendo el mismo país... ...en la grieta sentí que quienes gobiernan hoy son los herederos, los descendientes de quienes bombardearon la plaza... ...me han dicho así, es medio bruto, pero... ...algo de eso puede haber... ...ley antidespidos criticada por el gobierno, Macri dijo, si fuera por una ley, haríamos una ley para que sean todos felices... ...descalificando el... ...el dijo eso, dijo eso, dijo la pobreza cero, dijo que iban a ser todos felices... ...dijo que un shock energético que iba a ser que una vez que gane él, iban a venir toda la gente de afuera a invertir y qué sé yo... ...digo, por eso la gente debe creer eso... ...que crees totalmente de que el país vaya a mejorar en el segundo trimestre, que vengan... ...hasta ahora, ¿qué estás viendo vos? ¿Cuánto te llegó de luz? ¿Hasta ahora, qué estás viendo vos? ¿Cuánto te llegó de luz? Pero no, pero bueno, pero... ...charlá, después distálo... Bueno, hablando de eso... Pero decimos, ¿cuánto te llegó de luz? ¿Sabés cuánto te llegó de luz? Al Dino Patalá, no, 97 mil pesos de luz, le digo... ¿Sabés cuánto tenía que estar al entrar al teatro? 1.900 pesos. Bueno, pregunta, ¿qué sentís cuando lo vieron? Ah, bueno, déjame hablar, déjame hablar... 97 mil pesos... A 27 mil pesos, sí, al coalizor le llegó 87 mil pesos. ¿El gobierno a eso te respondería, es parte de la herencia del gobierno anterior? Esto es lo mismo cuando te divorciás. ¿Cuándo caduca? En libre deuda. ¿Cuándo caduca la herencia y empieza en responsabilidad? ¿Cuándo es? Porque, viste que no se termina nunca. Es que sale ya de la responsabilidad del actual gobierno. Claro. Quiero que empiece el segundo semestre, para que se hacemos todo así. Quiero que empiece el segundo semestre, para que se hacemos todo así. ¿Qué te pasó cuando ves que los perros se vuelven locos, oliendo donde supuestamente hubo dólares, en las varijas de Milagros Salas? Maravilloso. Maravilloso. ¿Por qué maravilloso? El titular de TN dice, dos perros olieron dólares, dos de los 30 bolsos, ¿es maravilloso? ¿Por qué no lo lleven a Cusa, ahí al Cirque du Soleil? Gracias. El perro que huele dólares. Gracias. Maravilloso. Eso es lo maravilloso. Y después dicen que yo fumo marihuana. ¡Está todo armado! Y después dicen que yo fumo marihuana. ¡Está todo armado!